carta de gustavo petro a los soldados y policías de colombia mi compromiso con ustedes más allá de ideologías y coyunturales debates políticos tengo claro que ustedes los soldados de tierra mar y aire y los policías de la patria son humildes colombianos que al igual que millones de compatriotas reclaman un mejor futuro para sí mismos pero en especial para sus queridas familias es innegable el valioso aporte de la mayoría de ustedes en la construcción de una colombia más humana como también lo es que no cuentan con una vivienda digna tienen que esperar meses para obtener una cita médica los ingresos no les alcanzan para pagarles una educación decorosa a sus hijos no gozan de descansos acorde a sus extenuantes jornadas laborales e incluso se les volvió un privilegio acceder a un club vacacional por eso uno de los puntos centrales de nuestro pacto por la vida y la nueva política integral de seguridad con énfasis en convivencia ciudadana y cambio climático que vamos a poner en marcha desde la presidencia de la república lo constituye fortalecer la fuerza pública y el bienestar de sus integrantes en especial el de los más vulnerables para lograr la paz total en el territorio nacional en primer lugar en alianza con la empresa privada vamos a construir ciudadelas para que ustedes no tengan que seguir viviendo en zonas marginales incluso de alto riesgo para su seguridad máxima si se tiene en cuenta que después de su turno laboral regresan a casa de civil y desarmados no más efectivos de la fuerza pública pagando arriendo en pequeñas habitaciones de inquilinatos tras ser trasladados muchas veces de manera arbitraria sin tener en cuenta su entorno familiar y su precario salario también reestructuraremos los subsistemas de salud que los atienden los cuales cada vez se parecen más al inhumano servicio que les ofrecen la cps a los demás colombianos pacientes en los pasillos de los hospitales citas para dentro de seis meses o más y falta de medicamentos entre otros tantos males por eso una de las prioridades será construir nuevos hospitales como el ocen en distintas partes del país y fortalecer instituciones tan importantes como el hospital militar también ampliaremos y modernizaremos las guarderías y los colegios de la fuerza pública e impulsaremos un programa de becas para que sus hijos gocen de una educación de primer nivel les garantizaremos su acceso expedito al sena y a la universidad pública y tendrán prioridad en el icetex a la hora de solicitar un préstamo sin interés alguno y hasta condonaremos la deuda de los mejores y para mejorar los ingresos del hogar abriremos cursos especiales en el sena dirigidos al esposo o esposa del uniformado adicionalmente remodelaremos los centros vacacionales y lideraremos los esfuerzos altruistas de la sociedad civil para que tal como lo afirma francia márquez puedan vivir sabroso nuestra estrategia también contempla transformar gradualmente y en la medida en que consolidemos la paz el servicio militar en servicio social para que sólo los profesionales bien entrenados bien equipados y bien remunerados se encarguen de combatir el multicrimen no más cementerios llenos de jóvenes héroes en su mayoría humildes campesinos ni hogares vestidos de luto perene los muchachos y las muchachas llamados a prestar ese servicio social lo harán en campañas preventivas del delito alfabetización protección de entornos escolares guardabosques o guías turísticos y en la implementación de los acuerdos de paz y algo muy importante haremos las reformas necesarias para que los ascensos las representaciones en el exterior las condecoraciones y los reconocimientos sean por méritos siempre me he preguntado porque un buen soldado o un buen patrullero no puede llegar a ser general por último respetando siempre su régimen especial de asignación de retiro y demás derechos adquiridos pondremos en marcha un plan de apoyo para los pensionados y retirados de la fuerza pública con el fin que sigan aportando su cualificada experiencia en entidades como el INPEC el manejo del tránsito y la empresa privada lejos de esos peligrosos cantos de sirena que buscan convertirlos en mercenarios internacionales como se pueden dar cuenta respetados soldados de tierra mar y aire y policías de colombia el bienestar no tiene color político ni es un privilegio para unos pocos es un derecho que debe estar al alcance de todos los colombianos si te gustó escuchar este artículo suscríbete a nuestro canal no te olvides de que te olvides de 90 segundos noticias recuerda activar la campanita darle compartir y dejarnos tu comentario gracias